Estamos convocando a todos nuestros compañeros, están convocados ya para que asistan, para que podamos expresar y lo que queremos, lo que necesitamos es que el equipo que organiza su evento nos permitan llegar a él, nos permitan dos, tres minutos el equipo para exponerles, para entregarles toda la fundamentación de la problemática tan grande que tenemos solamente en tres aspectos. Tenemos muchos problemas y podemos empezar con el diferencial de retiro que estamos esperando a ver si nuestro gobernador nos lo va a pagar el día de mañana precisamente, porque si no pues ahí estamos presentes también para banderar esta situación. Pero tres aspectos muy importantes, tres aspectos básicos que son la utilización y aplicación de la UMA, de la unidad de medida y actualización dentro de la seguridad social, dentro de las pensiones de los jubilados. Nosotros pedimos que se derogue esa aplicación, que se deje de aplicar, porque está afectando a todos los jubilados en un cálculo aproximado de dos mil trescientos, dos mil cuatrocientos pesos mensuales por jubilados desde el año 2017. Estamos afectados en la caja de ahorros de Camar, más de tres mil compañeros de todo el Estado. Aquí solamente nos organizamos para levantar más de mil compañeros, cuyo fraude asciende a más de mil millones de pesos, de los mil ciento y feria. ¿Qué hemos hecho? Tocar las puertas para que la justicia sea pronta y expedida. Tan pronta que el asunto de Asoba lleva tres años y medio. Tan pronta que aquí en Camar tenemos casi dos años y feria, empujando a la justicia, que no se nos haga justicia, que los delincuentes de cuello blanco asesorados por quien sea saben las deficiencias que tiene la ley. Por eso, lo que hoy vemos aquí atrás, tenemos la esperanza y vamos a hacer la exigencia de que el día de mañana y a través de ustedes lo pedimos. El señor López Obrador tiene que escucharnos. Es un problema grave que afecta. Y número uno, él ha siempre manejado contra la corrupción y la impunidad. Y en los juzgados locales, una administración fraudulenta y en los juzgados federales, en el concurso mercantil, dado que Camar opera como un banco, no como caja de ahorro de los trabajadores, opera como un banco con todas las acciones financieras.